Bueno, la iniciativa... Sí, ¿cuándo llega el tráiler? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, estamos avisando, estamos anunciando la llegada de una campaña nacional que hemos hecho en conjunto los enfermeros y enfermeras a través de nuestra organización nacional y los colegios provinciales, que es una campaña que va dirigida a los ciudadanos. Es decir, es una campaña en la que vamos a potenciar la importancia de la idea de saber cuidarnos. Por tanto, el mensaje, lo que queremos hacer, todas las actividades que se han pensado que son múltiples, dirigidas a diferentes grupos de población, de diferentes metodologías y estructuras, van dirigidas siempre al objetivo de mejorar la capacidad, el conocimiento que tenemos las personas para cuidarnos, para ser capaces de tener conductas positivas hacia la salud, para saber qué cosas pueden suponer un riesgo que es evitable y de qué manera yo, en mi situación, en mi realidad, puedo proveerme de herramientas para mejorar mi condición de salud y, por tanto, tener una vida un poco más saludable. Este es nuestro objetivo. De ahí, nosotras lo que decimos es, en eso, en esa importancia de saber cuidarse, de aprender a cuidarnos o de reciclar aquellos conocimientos que a veces podemos tener y hemos olvidado, como es el caso de cómo se hace una RCP, una reanimación cardiopulmonar, a un paciente que esté en esa, una persona que encontremos y que pueda estar en esa situación, estamos llevando la idea de que las enfermeras son el perfil sanitario muy cercano, muy accesible y que nos puede dar esos mensajes, ese adiestramiento, responder a nuestras preguntas, digamos, en el primer nivel, como una persona muy de referencia que tenemos cerca en nuestra atención primaria, también en la atención especializada, en nuestros centros de mayores, en casi todos lados, para responder, atender y ayudarnos en ese camino de ser un poquito, cuidarnos más. ¿Van a estar los días 31, 1 y 2? ¿Dónde podrán acercarse los ciudadanos? ¿Qué actividades vais a hacer? La campaña se ha ideado con un vehículo que es un trailer de muy grandes dimensiones que está adaptado, cambiado para la función que va a tener, que es la de ser un espacio, en el interno está hueco y se han dispuesto unas zonas que van a tener también unas enfermeras que para hacer determinadas pruebas, determinaciones, hacer determinadas consultas de enfermería en la que también van a atender a las personas que se pase. Luego hay otro espacio que se ha destinado a recibir charlas, está acondicionado para que haya una serie de asientos de unas 10, 15 personas y hay diferentes enfermeras y enfermeros de Albacete, colaboradores, compañeros y compañeras nuestras están preparando una serie de charlas. Y luego hay un espacio exterior que vamos a decidir que sea para determinados talleres que requieren un espacio mucho más grande y que además creemos que son muy visuales y también muy necesarios. Ahí los ciudadanos no vienen a preguntar o a aprender por algo, sino a hacer algo. Y en ese sentido son los talleres. Que hemos decidido que hubiera un taller de reanimación cardiopulmonar de adultos, hemos invitado a deportistas, a deportistas del mundo de fútbol, mujeres y hombres, deportistas, y también otro día vendrán personas, deportistas, de los equipos de baloncesto, también de la ciudad de Albacete. Pero es sobre todo importante que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas, nuestros vecinos y vecinas que tengan a bien pasarse por allí puedan participar y puedan aprender con nuestros profesores, nuestros monitores a hacer una reanimación cardiopulmonar o quieran participar acudiendo en los horarios que hay para las diferentes charlas y actividades. ¿El tráiler va a estar en el paseo de la feria? El tráiler estará en el paseo de la feria porque dadas sus dimensiones el ayuntamiento es donde ha considerado la mejor ubicación y como os digo va a ocupar una parte desde aquí, desde el paseo de los molinos, hacia adentro, toda su dimensión, toda su longitud y luego pues una serie de carpa exterior que va a haber. Y estarán los días 31, 1 y 2 en un horario que tenéis ahí desde la mañana de 10 a 2 y después por la tarde de 4 a 8. Hay una planificación de las charlas con su horario, con quién es la persona que las va a impartir y lo tendréis ahora, pero queremos contar que se ha intentado que haya para todos. Primero, hay cosas que van destinadas a los niños, por ejemplo una charla de fiebre en los niños o esa actividad del taller de RCP que conocéis muy bien, con esa estrategia de salvando a llanetes, que es para los más chiquitines, con esa manta tan agradable donde les enseñamos un poco a localizar el corazón, a avisar y otras actividades, hay un juego de la oca para ellos, también con cosas de salud por las que se van moviendo. Y luego para los mayores, para cualquier franja de edad, pues hay una charla, por ejemplo, sobre salud sexual en mujeres menopáusicas, hay una charla de dieta saludable, pero dieta entretenida y llevadera, hay otra de lactancia materna, hay otras sobre qué signos nos deben alarmar, como que pueden ser, si los conocemos, podemos responder de una manera muy eficaz y muy pronta en frente a un ictus, que sabéis que es un problema de salud que se está dando mucho y que es de esos problemas que decimos, madre mía, la actuación a tiempo, temprana, tiene una importancia bárbara en el cambio del pronóstico de lo que le puede pasar a esa persona. Pues hay también otra charla en la que los compañeros nos van a enseñar a identificar esos signos de alarma. Si veo que alguien cercano a mí está haciendo esto, debo pensar que tenemos que acudir porque probablemente está iniciando ese accidente que se llama ictus. Hay charlas también a jóvenes, hay una del suicidio dentro de un proyecto que sabéis que llevamos las enfermeras especialistas en salud mental, que se llama renace, hay otro de trastornos de la conducta alimentaria, que también sabéis que es un problema importante a determinada edad, cada vez más amplia, cada vez más anterior y que debemos abordar. Y luego para todo el mundo va a haber algunos regalos, algunos detalles que vamos a dar y también tecnológicamente está muy bien equipado. Es decir, tenemos varias pantallas, una va a haber con mensajes de salud y otras interactivas, donde se pueden hacer algunas actividades como un trivial en una pantalla, otras que nos van a permitir, otras tecnologías que nos van a permitir hacer determinaciones sencillas, con una medición de determinados parámetros, podemos saber si tienes una frecuencia cardíaca o hay una alteración del ritmo, etc. Y esperamos que serán muy útiles y al mismo tiempo muy agradables. Es porque nuestra idea es aprender salud, aprender qué cosas nos ponen en riesgo y cómo las puedo resolver, pero al mismo tiempo que se puede aprender de una manera amable, incluso divertida en algunas cosas. ¿Hay inscripciones para todo lo que has mencionado? ¿Es todo gratuito? Eso es. Pues es todo gratuito. Va dirigido, como os digo, a los ciudadanos y ciudadanas, a los vecinos y vecinas. Es todo gratuito. Vamos a ir incluso a una actividad, que es una charla, porque hay otras que están de manera abiertas. Pero las charlas, por ejemplo, lo que se pretende es que durante la hora en que en el timing tenemos previsto esa actividad, puedan pasar varios grupos de personas. Cada 15-20 minutos puedan renovarse y pasar otras. Unos compañeros enfermeros y muchos de nosotros vamos a estar alrededor del autobús, alrededor de ese trailer, que va a llamar la atención, tiene sus colores azules, sonará el himno de la enfermería, va a haber mensajes. Entonces, pues vamos a estar por ahí también animando a la gente a participar, a conocernos, a entrar, a hacerse alguna cosa. Y las enfermeras de dentro, que son enfermeras que vienen ya desde la ruta nacional, y la ruta nacional está casi recorrido el mapa de España, estamos como a la mitad. La idea es que termine en Madrid a finales de mayo, ha hecho ya casi todo el norte de España, y las enfermeras que vienen son las enfermeras que forman parte de ese equipamiento. Por tanto, son muy expertas para esas consultas, para esas pruebas, diagnósticas y parámetros que van a medir. Entonces, es abierto, estaremos encantados y nuestra aspiración es que el mayor número de personas, de ciudadanos y ciudadanos, a lo largo de todos esos días y de nuestro horario, pasen por ahí. En el caso de los niños, ¿váis a concertar actividades en los colegios para que traigan a los niños alguna hora? Sí, porque evidentemente lo que queremos, por ejemplo, con el taller de Salvando a Llanetes, que es una educación sobre reanimación cardiopulmonar, y como sabéis es una mantita, que es un proyecto albaceteño, que tiene un reconocimiento ya internacional. Bueno, pues ahí lo que hacemos es un adiestramiento para los niños muy pequeños. Entonces, sí, hemos invitado a algunos colegios para que traigan algunas unidades de esos niños muy pequeñitos, de infantil, y van a venir, efectivamente, los días que esté Salvando. Y los demás pueden venir libremente a jugar a la OCA, a pasar a charlas, y a estar con nosotros también. Muy bien. ¿De dónde viene y hacia dónde va? Pues ha recorrido, tenemos el plano ahí, el mapa, ahora viene, acaba de estar en Castellón, en esta zona, ha bajado, ha hecho ya toda Castilla, todo el País Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla, todo eso lo ha recorrido ya, ha bajado hacia el Levante, Cataluña, y todo el Levante, y ha estado a primeros de enero en la zona Castellón, Valencia, y Alicante, Elche, Alicante. Ahora viene para acá, y somos la primera ciudad de Castilla-La Mancha en la que llega. ¿Va a visitar más puntos de Castilla-La Mancha? Sí, claro, pasará por todas las demás ciudades, pasará por Ciudad Real, por Toledo, desde luego, pero Albacete es la primera a la que viene, y para nosotros es un honor, es un honor sin duda. Bueno, vendrán las autoridades, el alcalde amabilísimo, y habrá inauguración, y también esperamos que clausura. Nos han confirmado asistencia algunas directores generales, la de Cuidados, por supuesto, y Calidad, y nuestros delegados de Sanidad, la Facultad, las Decanos, el Vicerector de la Salud, etc. Es decir, que esperamos también que nos acompañen a lo largo de todos esos días algunas de las autoridades. Pero sobre todo queremos que venga la gente, así que animar esto para que la gente lo vea. Va a ser bonito y es de verdad, se ha hecho un esfuerzo y una inversión muy interesante.